Que sabe coser, que sabe bordar, yo quiero a esa chica que me sabe amar, le gusta reír, le gusta jugar, yo quiero a esa chica que me hace soñar. Porque te quiero, te quiero, te quiero, sos toda mi vida, sin vos yo me muero, porque te quiero, te quiero, te quiero, con toda la fuerza de mi corazón. Me acuerdo de aquel día, mientras llovía, yo te besé, la noche, nos encontró abrazados, en cualquier lado, con un café. Porque te quiero, noche, porque te adoro, hoy yo te canto mi canción, porque te quiero, te quiero, te quiero, sos toda mi vida, sin vos yo me muero. Porque te quiero, te quiero, te quiero, con toda la fuerza de mi corazón. Que sabe coser, que sabe bordar, yo quiero a esa chica que me sabe amar, le gusta reír, le gusta jugar, yo quiero a esa chica que me hace soñar. Me siento muy contento, pues pasa el tiempo, sigo con vos, con esos labios sueños, me siento el dueño de tu querer. Porque te quiero, mucho, porque te adoro, hoy yo te canto mi canción. Porque te quiero, mucho, mucho, porque te adoro, hoy yo te quiero, porque te adoro, hoy yo te quiero, te quiero, con toda la fuerza de mi corazón. Porque te quiero, yo te adoro, hoy yo te quiero, toda mi vida, sin vos yo me muero. Porque te quiero, te quiero, te quiero, con toda la fuerza de mi corazón. Gracias.